No a la propaganda callejera por alto parlante, oigamos el silencio, protejamos nuestra salud. Es preciso que ese cabildo convenza a sus conciudadanos que los cargos que da la patria a sus hijos son de honor y empeño por la felicidad pública. General José Artías, al cabildo de Corrientes, abril 1816. Clarín AM580, su radio, 24 horas al día, todo el año. Gracias por escucharnos. Al cumplirse hoy un nuevo aniversario de la Jora de la Constitución, Clarín AM580 irradia el himno nacional. Más radio. Siempre Sarandí. Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX10, Radio Continente, en 730 AM. Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Capital de la República Oriental del Uruguay. Emite Radio Montecarlo, 930 AM. Con motivo de conmemorarse un aniversario más de la Jura de nuestra primera Constitución. Radio Montecarlo emitirá estrofas de nuestro himno nacional. Doble cero, ocho. Oye, mal nativo. Radio Montecarlo, capital de la República Oriental del Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!